Hola, bienvenido a un video más aquí en mi canal. El día de hoy te quiero hablar sobre la hipertensión arterial. Te explicaré también los tres tipos de presión arterial alta. La hipertensión arterial esencial, la que padece el 95% de las personas, es decir, la más común. La hipertensión arterial secundaria, padecida solo por un 5% de las personas y es la menos frecuente. Y la última y no menos importante, las crisis hipertensivas, que pueden ser de carácter emergente o urgente. Soy el Dr. Vargas y si quieres saber más, mientras que te quedes, te aprendamos juntos. Para empezar, la presión arterial es la fuerza de la sangre al ser empujada contra las paredes de las arterias. Cada vez que tu corazón late, bombea sangre hacia las arterias. Tu presión arterial es más alta solo cuando tu corazón bombea la sangre. A esto se le conoce como sístole. Y cuando tu corazón está en reposo entre los latidos, tu presión arterial va a disminuir. A esto se le conoce como presión diastólica. Entre los tipos de la hipertensión arterial vamos a encontrar la hipertensión arterial esencial. Esta se va a caracterizar porque es asintomática. Por lo general se detecta de forma casual en un examen de rutina. Normalmente su diagnóstico se va midiendo la presión dos veces con una pausa de uno o dos minutos. Cabe resaltar que es muy aconsejado medírsela tres veces al día para poder confirmar con mayores altitudes la hipertensión esencial. Para saber si tú tienes la hipertensión arterial alta al ser del examen, tu presión sistólica debe ser mayor de 140 y tu presión diastólica debe ser mayor o igual a no brain. La hipertensión arterial secundaria se va a diferencial de la esencial debido a que sí es asintomática. La importancia de su diagnóstico está en analizar los síntomas básicos. Ella es causada por otras condiciones médicas o el uso de ciertos medicamentos. Por lo general va a mejorar cuando se trata la causa o cuando se deja de tomar los medicamentos que la provocan. Entre sus causas secundarias se suelen encontrar las enfermedades tiroideas. La coartación de la aorta. Este es un estrechamiento de los vasos sanguíneos principalmente en el cañado de la aorta y puede tener síntomas como la septalea y la tundalcia. Encontraremos el síndrome de Cushing, que se produce debido a la posición a altos niveles de cortisol durante un tiempo prolongado. El hiperaltoesteroidismo primario. El feocorosmocitoma. Encontraremos este un tumor que es secreta hormona y que se puede producir en las glándulas suprarrenales. El síndrome de apnea o hiponea del sueño, el cual es un trastorno del sueño potencialmente grave en el cual la respiración se detiene y vuelve a comenzar repetitivamente. Y otras causas son las enfermedades renales crónicas y las vasculares. Sus síntomas son la polidipsia, es decir, la ansiedad de beber agua. Encontraremos también la poliuria, que es la expresión muy abundante de la orina. La polagiuria, es decir, el aumento de la frecuencia emisional. La poliuria, quiere solucionar varias veces por la noche. Y por último, las crisis hipertensivas, que son las elevaciones agudas o durcas de la hipertensión arterial y se distinguen entre urgencias hipertensivas y las emergencias hipertensivas. Las urgencias hipertensivas se van a caracterizar porque son asintomáticas. Poseen la cefalea, el cansancio, las desigualdades, inclusive las náuseas, pero algo característico es que son náuseas sin vómitos. Y las emergencias hipertensivas, estas son características porque son mucho más preocupantes y a su vez afectan a la orna nutriana. Aquí pueden haber síntomas neurológicos como las ondas sepales intensas, las confusiones, el dolor torácico fuerte, la disminución respiratoria, la disnea, entre muchas más las cuales pueden ser identificadas o a su vez pueden ser síntomas de una afección muy grave en el corazón. Y por último, para finalizar, quiero decirte que este video es meramente informativo. Si tienes alguna duda ante los signos o síntomas que estás padeciendo, déjame decirte que debes consultar a tu médico de confianza. Espero que te haya gustado el video y si es así, apóyame con un like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Soy el Dr. Vargas y nos veremos en un próximo video.